muy buena gente hermosa como estáis hoy tenemos un nuevo vídeo de segunda temporada mundo viviente en el capítulo anterior lo que hemos hecho fue ir con el escuadrón de reconocimiento de kaiti y hemos podido encontrar en teoría la fuente donde emanan la mayoría de los soldados madre así todo nos fue bastante difícil porque realmente es un súper duro lo madre a mí la parte de texto sobre todo las raíces con el veneno de mierda que tira porque lo tienen bastante lejos de un alcance bastante bastante alto por así decirlo y joven joven un montón pero un montón lo que quedó en el segundo en el capítulo anterior al final que se mezcló un poco con este que haremos es que tenemos que ir a buscar a campbell a pedirle un código para poder entrar a la habitación de un es que ya ni me acuerdo es de un personaje que sabe muchísimo sobre dragones así que nos iremos directo para ahí abrimos el mapa y esto está del otro lado para variar me cago así que vamos por este lado de la vez pasadas así que habéis lo que es paramos argentos y aún no conocéis esta es la base del pacto que con la segunda expansión en la historia lo que decía que están las están construyendo hace un año y medio que la están construyendo pero con tranquilidad a poco a poco ya en buena letra como ha sido bueno como por aquí tienen para qué parte de bichitos muy bueno muy jodidos no las modernas general son súper duros sigue preguntando a gente que estuvo cuando la segunda expansión yo empecé a jugar meses después de la segunda expansión decía que sí que el cambio de los npc no de los de los mobs fue bastante bastante grande con respecto a lo que eran los de tir y la dureza y lo que pegan es brutal y es cierto pegan que acojonas por aquí parte es un mapa este es muy interesante por lo que me enseñó perdido ahí arriba porque es pequeño perdido un montón de eventos está hasta lleno de ventas así podemos si nos deja de la vía arriba llegamos tenemos que ir ahí hay otro evento es una locura este mapa aquí donde aparece niebla que todavía no han encontrado se puede encontrar también un refugio por así decirlo los digo por si os veis apretados hay que subir por ahí pero se sube atrás de un túnel que está al lado el túnel está al lado y simplemente te envía a ese lado que ahí también podéis hay npcs de compra y todo eso mira otra insignia perdida ven para aquí vale tenemos que girar y ya llegamos vale está ahí al ladito madre mía justo está en el punto de ver vale esta es camper comandante tenía el precedimiento de que la volvería a ver después de que me salvará de aquellos fantasmas serafines que le trae por aquí me han dicho que sabes algo de cierto código del priorato a el código de la sala de almacenamiento supongo que sólo yo y el maestro es curadores curador de piedra lo sabemos últimamente estamos desperdigados los demasiado ocupados tiene la contraseña pues sí que la tengo genial de que se trata espérate larga vida el rey del trímor eso es lo ha acertado risa bien puede quedarse con puede quedarse mi copia escrita la he memorizado puedes leármela un cuasi rey fue padre de un fantasma en el pasado retumban cascos en un mercado una vez al año en un escenario exterior un niño ilusionado se hace mayor hay dos versos más pero no los llevo encima puedo entrar sin los otros dos no pero no tienes por qué preocuparse no traje la otra mitad por razones de seguridad la encontrará cuando ayer los tres libros a los que se refieren las líneas del código cómo funciona el código cada uno de los versos del poema es una pista del libro que hay en las colecciones especiales tendrá que encontrarlos en orden y tocarlos para activar su magia cuando los haya encontrado todos en orden tendrán tendrá acceso vale entendido gracias con cuidado ahora tenemos que irnos a tomar por culo me imagino esperad vamos a hacer esto tocar el pilar ya tengo un punto de héroe más que necesitaremos ahora con la expansión porque hay una nueva otra otra diseña hay una nueva elite como sabéis nueve nueve nuevas especializaciones de elite y necesitaremos un montón de puntos de héroe más que cosa que? qué haces eso? go draco? no queremos go draco? Verse 3 veas otro insignias, esta llena de insignias coño a veces a me tengo una idea se llega por ahí arriba pues no voy a perder tanto tiempo coger esta porque esta aqui al lado y vamos a mover Me están atacando no sé qué, vale, tenemos que ir, vale, vámonos por aquí, por arco de león y vamos directo para ahí. Si queréis ir al priorato o a la biblioteca, no sé si tiene alguna utilidad, directamente por arco de león, en la parte este, tenéis la entrada directa al priorato que está aquí, una montanita, ahora la veréis, si no conocéis dónde es, no tengo este punto, ni de paso lo conocemos, vale, ahí tenemos el cambio, y nos vamos al próximo, se llama Paso del Horner, no tenía ni idea de que se llamara Paso del Horner, me gusta, hay un artista que va a ser una de las artistas que hacen todo el arte de este juego, no sé si hizo o hará una exposición junto a ArenaNet, en conjunto, patrocinado por ArenaNet, no sé dónde en qué parte del mundo, pero me ha llegado publicidad para ir a verlo, eso es una puerta sura, vale, punto de ruta y tenemos que ir abajo que es donde está la biblioteca, vale, y aquí entramos, aquí hay otro desafío, me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado, ah, ok, entramos a la historia, uff, una tos he tenido, vale, esto es abajo, si, abajo, resumiendo, vale, están aquí dentro, hola, por fin has llegado, ¿cómo he ido? ¿lo has conseguido? ¿el código? Sí, lo tengo, el hecho de que la única persona que conocía el código de acceso a la zona de almacenamiento de Estuvia en los páramos argentos, es un testimonio de lo diseminado que está el priorato ahora mismo, gracias al cielo que la salvaste en la fuente de salva, en el fuerte salva, perdón, sin duda, es algo peculiar, tenemos que hablar con la maestra Makai, estamos viendo muchos hilos para colarnos en las colecciones especiales, hemos quedado con un tal maestre cuadro, curador de piedra, no sabes quién es Ogden, curador de piedra, Kass, es uno de los seres más mágicos que he conocido, es un enano, el último en su raza que queda sobre la faz de Tyria, solo Grend sabe cuántos años tiene, por lo que por lo menos cientos de años, cuéntale a Kassmir qué fue de los demás, hace siglos muchos senados se convertieron en piedra para salvar a Tyria del campeón de Primordus, la mayoría se introdujeron bajo tierra para luchar contra los destructores, Ogden vive para que para que aquel sacrificio no caiga en el olvido, eso explica su especialización, los dragones, vale hola otra vez maestre conoces a, bienvenida Erudita, es un placer verte de nuevo, espero que la profundidad de tu conocimiento sea mayor de la última vez que nos vimos, esta maestra está documentado, ah, esta maestra está documentado, qué dice, esta maestra está documentado al despertar de Madromor y sus consecuencias, mi experiencia de campo ha resultado ser una buena base para mi investigación y mis crónicas, el maestre, curador de piedra, os ayudará a reunir información sobre los dragones ancianos, no suele acceder a cosas así, os aviso de que es bastante mayor y tiene poca paciencia, él es el último de los suyos, vale ¿tenéis el código? si lo tenemos muy bien, seguidme uff, qué cabrón a ver dónde nos deja joder el cliente del juego no puede acceder al servidor de inicio de sesión, en este momento suele producir la configuración de fuego, ¿qué dice? ya estoy dentro del juego ay, arenanet y sus errores me cago en todo, hay que hacerlo de nuevo, lo haremos súper rápido esto es un típico error, es más, no lo voy a editar, lo voy a dejar tal cual, para que veáis y si lo ve a alguien de arena, veáis lo jodido o lo molesto que puede llegar a hacer cuando uno está jugando dale, abre la puta puerta una vez no abre la puerta otra vez madre mía, ¿qué está pasando? pero lo peor es que te achaca el error a algún problema de tu conexión lo cual es mentira si no, no podría utilizar otras cosas eso es un error de seguridad que está teniendo joder vamos de nuevo lo voy a dejar tal cual, gente no lo voy a editar ni nada para que se vea el error que hay vale vamos de nuevo 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 A ver si me echa de nuevo el juego Vale, aquí debe ser el acceso Ahí acaba la clase Vale 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 Vamos a hacer rápido este diálogo Bueno, dentro de lo posible Porque no nos deja ir más rápido Está documentando el despertar Vale No, es molesto, realmente es jodido No es la primera vez que me pasa He tenido que editar algunos vídeos Por estas cositas Y molesta Está jugando y de repente te echa Y aparte de Cloud, si estás en medio de una historia Tienes que volver de comienzo Porque el juego no te la da por terminada Vale Vamos con ella Nada Hay un novato No lo olvidéis No olvidéis dejar esas armas cerca de la puerta Puede Ay, ¿por qué no me aparece el diálogo aquí? Joder No nos echará de nuevo, ¿no? ¿Y qué hacemos la cocina? Por millonésima vez Que no Que dice Que no hay aplicaciones culinarias para el polvo de matites Ninguna Dárselo para comer a seres vivos no produce nada bueno Puff ¿Y tú qué sabes? Pondré el polvo del alcance del público y tener mi propio carro de comida Seré rico Ejem Interrumpo algo importante, chef No, señora maestra Tan solo tenemos un pequeño desacuerdo profesional Estas son las visitantes que mencionó Sí Tienen permiso del maestro curador de piedra para visitar las colecciones especiales Llega ajustado a las salas para que puedan entrar Y la archivera sabe que van a ir Yo os enseñaré cómo se hace Ten cuidado ahí abajo Seguidme, por favor Uh, qué bueno Vamos Ja Vale Joder Vale Estas son las colecciones especiales del privado de Durman Hay muchas medidas de seguridad Pronto sabráis por qué Sois libres de ojear lo que queráis Tan solo os pedimos que tengáis cuidado con los artefactos Y que no saquéis nada de esta zona Tengo que volver a mi trabajo La archivera Ernstworth Tiene que estar por aquí Ella os guiará hasta Hasta el maestro curador de piedra Pues vale ¿Y este quién coño es? Brutal, eh Mira, mira, mira el techo ¿Y hay marca por todos lados? Solo una Solo una ¿Quién sería este, no? Alá con la archivera ¿Vas a entregar algo? Ya me salen los objetos mágicos por las orejas No tengo suficientes escribas Y hay que catalogar todas y cada una de las piezas Tengo prisa, por favor El maestro curador de piedra me está esperando Pues veamos qué necesitas ¿Qué te puedo ayudar a buscar? ¿Cómo descifro los números de las estanterías? La N se refiere al punto cardinal del anexo principal Algunas secciones están en la parte de suelo Estás al norte La segunda cifra indica la planta Y la última indica la zona Esto es justo lo que necesitaba Muchas gracias Pues ya está Vale Joder Madre mía Y como coño Que no quiero saber nada de ti Lo siento Este libro está aquí para indicar Que el tomo de los cinco dioses verdadero No está disponible actualmente Porque sigue en proceso de traducción Vale Este documento anónimo Es un escrito entre bastidores de la vida de Ciro Vale En los primeros tiempos Ciro era un soldado héroe del emperador Cantanense Cayó bajo la influencia de un demonio evidente Enviado por un ser antiguo llamado Abaddon Ciro se enfrentó Bueno Vamos a seguir Vale Vale Pero y como accedo a Joder Yo no quiero hablar con ella Vale Yo no quiero hablar con ella Tres libros Tres libros Vale 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 Aquí podría haber una persona ¿Sabes? Hay tantos libros Vale Vale Yo voy pasando rápido gente Porque realmente nos podemos tirar horas aquí Si no Dale Aquí nada Vale No me da por ninguno leído No me da por ninguno leído Es que no nos dice nada Es que no nos dice nada Tiene huevo la cosa Bueno myös Trenin Trenin Lo Trenin 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 Vale, en el medio tenemos algo Ah, pero ahí tenemos más arriba, joda Vale, yo acá leyendo libros como un tonto Vale, ahora entiendo lo que hay que hacer No hagáis lo que hice yo gente, madre mía Y ahora tenemos que ir para arriba Vale Uff, hijos de su madre Vale Y ahora el último, bueno, ¿qué? No, no, deja suerte Es este Vale Pensé que sería un pool o algo así donde tendríamos que descifrar, pero no Vale Vamos pa' chau Se me huele a mala gente Acá está A ver el enano, ¿cómo ves? Es de piedra Considero el código de la pionera Campbell nos llevó un más rato de lo que pensamos Sentimos mucho las molestias No me hagáis perder el tiempo Decidme qué andáis buscando Vale Habla más alto Mis viejos oídos están peor que mis viejos ojos Y peor que mi... Bueno, da igual Continúa Maestre, soy yo, Revenante y Benzón Nos conocimos Sí, sí, me acuerdo de ti No hay tiempo para la nostalgia Ve al grano Necesito información sobre cómo enfrentarnos a Mothermode Lo cierto es que creo que tú necesitas información sobre tu visión del árbol pálido ¿Qué? ¿Cómo lo...? Hay quienes están interesados en esto Y me avisaron de que ibas a venir Tus desafíos no pasan desapercibidos ¿A quién? Todo a su tiempo Pero debes saber que todo lo hacen Lo que hacen, lo hacen por tiria Mira, esto es lo que estabas buscando Este artefacto Venga, examinalo de cerca ¿Qué es? No preguntes Actúa, examina y lo verás Como quieras ¿Qué tenemos que hacer? El reloj de arena Ahí está El reloj de arena ornamentado está hecho de metales preciosos Y se puede notar su aura mágica Examina el artefacto No seas tímida Puedes tocarlo Tocar el reloj de arena Era obvio que iba a pasar algo Hijos de puta Vale Como aquí tiene pinta que Pasará algo Vale Pero no seas tímida Acá no seas tímida